Este es el otro valor que hace falta propagar en el mundo, que es el respeto. El respeto. El testimonio es, yo respeto, no decirle al otro lo que tiene que hacer, yo respeto. Este es uno de los valores que también estamos trabajando en la Fundación Reggae Sin Fronteras. Y vos, como una persona respetuosa, padre de toda esta familia, mirá, acá tenés el mayor de los hombres. ¿Dónde está la Kika? Aquí, aquí. Ahí está la Kika, la mayor de las mujeres, Dani. Esta es una familia que es una institución que es un ejemplo, así que también una familia cristiana. Así que muchas gracias, Sergio. Este es otro reconocimiento de la Fundación Reggae Sin Fronteras para vos. A tu izquierda tenés la Fundación Jan Maggi, que también le mostró al mundo cómo los discapacitados tienen que cambiar su concepto, porque la discapacidad está en la mente. Y eso es lo que estamos haciendo acá. San Martín hace 200 años liberó de una colonia española y hoy tratamos de liberar a la gente de sus limitaciones mentales. Así que si tenés algo para decir. No, yo agradecido a la familia que nos ha recibido y, bueno, es un broche de oro, tanto esfuerzo que nos llevó este cruce y, bueno, muchas gracias mucho que nos fuiste a recibir allá. ¿Qué tal, Pauli? Vamos a ver que se tiene una amiga ahí en el saigo de hace tiempo, así que... Vamos a ver que el avión chocó exactamente en el límite entre Argentina y Chile. La hélice está pegada en el medio del límite exacto y Uruguay está... es como el cemento que pega a dos países que son hermanos, que no se separan, porque en el límite nacimos nosotros. Volvimos a Chile, un arriero encontró a dos personas y en el pasto verde que tus ganados se iban a alimentar, nosotros tuvimos que contactarnos con la vida, me hinqué, arranqué pasto, tomé agua. El verde era el verde esperanza, así que hay muchos símbolos y el cucho nos fue a buscar con los caballos chilenos para cruzar la frontera y a caballo, en los caballos chilenos cruzamos los argentinos hasta el límite de la frontera por acá, venimos, pero los que los cruzaron fueron argentinos y uruguayos y chilenos juntos, así que vamos a ver si construimos una América Latina distinta, con yo respeto y empujando por la paz. ¿Qué te parece? ¿Buenas ideas así? ¿Qué hacemos así entonces? ¿Solo así con el dedo? Me gusta. Me gusta, vamos a regalar.